hola hola bueno otro domingo más este domingo no tenemos señal así que tenemos que hacerlo en diferido porque estamos en un lugar muy especial cuéntalo tú miriam porque tengo que parar para hablar un momento bueno pues estamos en la entrada del parque nacional de no me he equivocado en el sequoia national park así que es nuestro primer parque nacional aquí en estados unidos al que vamos a acceder aquí en la puerta hay unas casetas en las que hay que hacer el pago vamos a ver si podemos comprar un pase anual que nos va a permitir entrar en todos los parques nacionales y ahorrarnos mucho dinero cosa que es importante aquí en estados unidos porque la verdad es que todo para nosotros es muy caro muy caro así que bueno voy a ver si se entiende un poco con el señor o señora de la caseta bueno pues parece que creo que va a poder comprar el pase anual el pago se puede realizar en efectivo con tarjeta cuesta 80 dólares y te permite entrar a todos los parques nacionales de los estados unidos ok y así y indicar bueno pues maca no puede ir a los a los caminos a los paseos por el parque sólo está permitido tener al perro suelto o pasearlo en ciertas zonas mientras tanto pues debe permanecer en el vehículo en las áreas permitidas es decir los los trail no están permitidos para el perro y así son los dos la tarjeta a tomar miriam tienes que firmar aquí tomas a ver tienes que firmar la tarjeta pero este es opcional tienes que firmar pero que es opcional pone eso que firmes que no que así no hace falta te ha dicho que firmas porque no quieres firmar porque no no hace falta firmarlo pues mira te voy a explicar por el tema de este del anual pas bueno pues este se es este es el pase anual para los parques nacionales y bueno pues según yo he leído en realidad lo que pone aquí detrás es que puede tener dos propietarios este pase cuando tú eres el propietario puede entrar contigo en el parque en algunos se paga por persona y en otros se paga por vehículo en realidad los dos propietarios del pas no pueden ir juntos al parque con el mismo pas efectivamente por eso yo no lo quería firmar pero bueno da igual porque igualmente pues no podía aplicar de lo en ese momento la verdad bueno pero ya lo tenemos ya con esto vamos a poder acceder a todos los parques y nos sale muy barato porque solamente la entrada aquí a este parque de las secuellas si no recuerdo mal son 30 30 dólares en caso de que sea solo por vehículo pues es 30 dólares por vehículo y creo que puede entrar el propietario del vehículo más tres personas pero cuando se paga por persona pues sale más caro entonces en realidad pues esto es muy económico en cuanto vas a dos dos parques nacionales pues como que ya lo tienes amortizado de todas maneras no sé tampoco solo somos propietarios tú y yo porque para qué queremos usarlo para otro propietario ya así lo que hace la gente a veces es que para compartir el gasto pues pues dividen el gasto del pase anual es decir 40 por persona y a ver tendrías que estar muy coordinado o vivir en esta zona para poder pasarte lo de uno a otro nosotros que vamos viajando y que en este momento no estamos viajando con nadie más así en conjunto pues como que tampoco es muy posible así que hemos llegado aquí a la entrada del parque nacional de secuoya y como ya se ha escuchado miriam creo que las he escuchado marca no puede bajar a ninguno de los trail se tiene que quedar aquí en el mamut bueno pero aquí sí poder no así que bueno vamos a bajar solamente un segundo aquí vamos a seguir la carretera para ver un poco también voy antes de bajar me voy a advertir que puede ser que en algún momento haya algún corte en este directo que sea en diferido porque hay tramos de carretera quizá un poco largos hasta llegar a las partes más interesantes y a veces con el ruido del mamut se hace muy pesado vale pues entonces venga vamos a bajar por aquí a ver qué vemos para acá ahora venimos vale le dejamos aquí la ventana abierta un poco ahora venimos oye esa gorra nueva que hoy hoy tengo la zuki gorra como veis es un modelo diferente al que tiene coque aunque yo también tengo la de coque tengo dos zuki gorras y hoy voy a recorrer un poquito de este parque con esta gorra bueno pues ahí está el cartel pues eso es estamos justo en la entrada ya habéis visto cuando hemos conseguido el carnet anual pase anual y todo es justo eso era la entrada para pasar al parque nacional y aquí tenemos el cartel famoso de secuoya national park ahí está bueno yo estoy súper ilusionada porque siempre he querido venir a los parques nacionales de eeuu y precisamente este que es el de las secuellas gigantes yo cuando vivía todavía en españa hace muchos años porque ya sabéis que hubo una gran temporada que vivimos fuera de españa estaba suscrita una revista de viajes y en una de estas revistas vino este parque nacional de las secuellas y yo siempre le dije a coque que quería venir mira ya por fin hemos llegado si estamos espérate permíteme voy a hacer una foto no de este bueno bueno hay coque sacando unas fotos quieres salir una foto ahora ahora en un rato en un rato cuando bueno no quiero salir en el cartel que salí en ese cartel bueno ahí tenemos el mamut entonces y desde aquí el primero nada más pasar la primera caseta y aquí como un mirador y se ve este río no sabemos ni qué río es porque yo no me ha dado tiempo a mirar nada pero nos han dado unos cosas de información del parque no sí pero no me ha dado tiempo a leerlo no me ha dado tiempo a leerlo pues vamos a seguir adelante no para subir si ahora mismo estamos como perdón ahora mismo estamos creo que a unos 450 metros sobre el nivel del mar pero tenemos que subir hasta 2000 2000 y algo o sea que en un tramo muy cortito de muchas curvas así que eso es lo que toca ahora para ver para ir a ver a qué vamos a ver un árbol gigantesco el árbol más grande del mundo entero que además ya os explicaremos más en detalle sobre él pero va a gustar va a gustar ahora cuando lleguemos porque tú te sabes algunos datos del árbol bueno igual pone algo en los papeles que nos han dado ahora le voy a echar un vistazo a ver qué dice ahí porque viene como un plano no sé no me ha dado tiempo a ver vamos vamos a ver vamos a ello a ver que se nos ha cortado no hemos tenido algún problema algún motivo de gopro bueno pues lo que quería contar esto que nos ha enredado a la entrada del parque este mapa en el que viene mucha información bueno yo no lo he tenido tiempo todavía de leerlo pero viene algo acerca pues de las secuoyas vienen cosas sobre los animales que hay aquí cuevas cosas relacionadas con el río y ah bueno se nos ha olvidado decir que en realidad cuando entras a este parque también está unido con otro parque que es el y entonces ese también lo vamos a visitar porque están como unidos la verdad la carretera no si no recuerdo mal si están unidos bueno cuando ya luego lea esto más detenidamente quizá pueda contar algo más lo que sí he leído también es con respeto a las mascotas que no hay puntualizado no pueden ir a los trail pero pueden estar libres en las zonas de acampada los aparcamientos las zonas pavimentadas otra cosa que se te ha olvidado un poco mencionar es lo del tema de la vida salvaje la fauna salvaje de aquí del parque nacional que podemos encontrarnos bueno pues ciervos podemos encontrar venados venados diferentes tipos de aves y osos 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 en libertad hay osos vamos a ver nos han dicho que si vemos alguno que tenemos que hacer es quedarnos quietos no movernos y que generalmente pues se van y no hacen nada a mí me preocupa eso de generalmente ya así es la parte que más me preocupa lo demás bien pero como que generalmente además tengo un poquito de bacon para cocinar hoy un guisito o sea que tengo todos los ingredientes para atraer al oso pero bueno ojalá venga vale entonces toma te paso la cámara sí bueno pues mira mientras coque arranca ahora como decía esta es la pura entrada al parque y ahora vamos a subir toda esta carretera que es una carretera de curvas y como ha dicho coque anteriormente se llega hasta los 2000 metros de altitud aquí sí que voy a parar yo el vídeo porque bueno pues ya sabéis que el mamut si no es un poco ruidoso y tampoco es que sea muy agradable y que es posible que sea bastante largo no sabemos cómo de largo es casi que mejor aprovechar el directo pues para ver cosas y eso y no todo el rato conduciendo entonces si ahora vemos por el camino algo paro y grabas vale eso es así que bueno venga pues dale coque vamos por la carretera vámonos a ver las secuellas gigantes y a ver que nos encontramos vamos bueno bueno ya estamos estamos mira mira qué árbol mira qué árbol estamos adentrándonos en el bosque gigante así lo llaman el bosque gigante la verdad que habíamos hecho una pequeña parada antes de llegar al bosque gigante en un pequeño centro de visitantes que ofrece un poco de información sobre el parque y vende algunos recuerdos en una tienda pequeñita y después de hacer 20 kilómetros y subir a una altitud de unos 1900 metros hemos llegado a lo que acaba de decir coque el bosque gigante y porque estamos viendo creo que los árboles más altos y más anchos que hemos visto en toda nuestra vida igual podemos parar un poco por aquí ahí ya una famosa secoya que obviamente pues estos son los árboles que le dan nombre a este espectacular parque yo estoy alucinada bueno ahora mismo estamos entrando en una zona de niebla madre mía es que no puedo ni captar en la cámara lo alto que es el árbol bueno esto es un poco película de terror ahora vamos a intentar aparcarnos por aquí y caminar entre estos árboles gigantescos como lo ves coque pues no veo bien la verdad un poco nublado mira que tronco y ahí hola mira donde está este señor es un tronco gigantesco bueno vamos a ver si aparcamos y andamos hacia una zona en la que haya un poco menos de niebla para que podamos apreciar la bestialidad de la naturaleza que hay en este lugar si mira creo que ya vamos a salir por ahí de la niebla y a ver si podemos caminar un poco porque no parece que haya un estacionamiento así bueno este va a ser nuestro aparcamiento cuidado que hay un boquete ahí cuidado que se cae madre mía madre mía yo creo que te voy a dar el privilegio de bajarte el primero coque bueno pues estos son nuestros nuestros compañeros de aparcamiento esto es flipante yo no sé si se puede apreciar con la cámara ahora cuando nos bajamos nos ponemos al lado del árbol claro a eso vamos te voy a pasar la cámara coque mientras yo me preparo que hace mucho frío aquí yo voy a por un abrigo detrás y coque encima está en pantalón corto no no hace frío y bueno vamos a tomar para casa quédate aquí vas a estar más calentita mira qué árboles más gigantes las secuoyas son increíbles son enormes no soy nadie uy yo se va a coger abrigo estoy helada de frío yo también tendría que cambiando un poco bueno pues venga vente de verdad que ahora mismo hace mucho frío aquí mucho frío sí mucho o sea hemos subido el que estamos a dos mil metros estoy prácticamente a mil novecientos y algo a dos mil de altitud y esta noche donde hemos dormido yo dormido con pijama de verano y ahora hace aquí un frío bueno mientras tú te pones ropa por favor voy a salir un poquito al exterior a seguir grabando estos árboles gigantes vamos a ver vamos a ver creo que es uno de los bosques más bonitos que he visto en mi vida y si habrá bosques preciosos y árboles de todo tipo pero es que esto es alucinante de bonito no me extraña que se llame bosque gigante porque es inmenso Dios mío a ver si se va a ver oscuro mirar hacia arriba es que es increíble todavía no hemos llegado al árbol más alto que hay en este parque o sea cuando lleguemos a ese árbol yo creo que ya ver arriba la copa del árbol va a ser espectacular de hecho no sé ni si se verá porque con la niebla y la altura que debe de tener esa secuoya gigante debe ser increíble bueno ahora me voy a meter por aquí no sé si se verá bien entre medio de estos troncos de secuoya vamos a ver es como entrar en una cueva pero de árboles hay que voy wow que pasada a ver si viene coque que lo va a flipar pues estoy realmente yo entre tres secuillas gigantes que se han unido y aquí en el centro se ha creado como una cueva que frío hace un montón de frío podría ser el escenario un poco de una película de terror la verdad porque con estos árboles tan gigantescos y la niebla el frío pero es que el ambiente es brutal y hay un silencio una paz porque aunque hay más gente por ser domingo igualmente no es no es muy ruidoso no hay una gran acumulación de gente está espectacular vamos a tener seguramente que movernos un poco hacia otro lado para que la niebla no estropee el vídeo coque coque te tengo que enseñar una cosa a ver mira me he metido en una cueva de secuoyas ¿en serio? mira ven yo me he puesto gorrito porque hace frío mira que es aquí dentro ven a la cueva de secuoyas pero hay mucha niebla si ahora vamos a cambiarnos a un lugar con menos niebla mira la cueva de secuoyas wow ¿sabes qué? me siento como un gnomo un gnomo que digo que parece como... yo me siento como un gnomo en un bosque enorme gigante me siento muy chiquitito aquí ¿no? yo sí la verdad qué tamaño, qué altura tiene que tener bueno y esta como antes lo he dicho digo estas secuoyas no son las más altas del parque no, no son las más altas pero luego ahora vamos a ir a ver el árbol más grande el más antiguo y el más alto que hay hablo del mundo ¿eh? del mundo no de aquí de secuoyanas sino del parque del mundo entero pero de eso hablaremos luego ahora iremos ahora iremos pero esto para empezar a abrir boca mira que increíble increíble ¿eh? gigante, gigante me parece inmenso ¿qué te parece si caminamos un poco para abajo? a ver, espera mira te voy a grabar desde aquí, espérate ponte de frente, ponte de frente mira para que se vea, que se vea sí, sí y este es pequeñito, este árbol hay más grandes ¿eh? es gigante, es gigante no, de verdad esto es un sitio espectacular y no solamente porque es el primer parque nacional que visitamos aquí sino porque es que yo no me esperaba para nada que pudieran existir árboles tan grandes y es que hemos estado en un montón de sitios del mundo hemos visto muchos tipos de bosques y de árboles y yo nunca había visto una cosa igual no, jamás ¿eh? es alucinante ¿para dónde crees que habrá menos niebla? vamos para allá sí, vamos a seguir para adelante con el mamut ¿ah, por aquí? sí ¿y esta carretera dónde llega? pues adentra por todo es que he visto el mapa y creo como que aquí no hay tanto para caminar como algo marcado las líneas que vienen son las carreteras o sea, tú puedes ir con tu propio vehículo tú puedes ir con tu propio vehículo a explorar toda esta zona sin necesidad de caminar vale, pues a ver, yo quiero caminar, me gusta, nos gusta hacer luego ya buscamos uno pero ahora por el vehículo podemos ir acercándonos a lugares más rápidos para mostrarlos en el directo vale, y así que se vea alguna zona que tenga un poco de menos niebla que esto parece una película de terror bueno, voy a correr un poco que tengo frío corre, venga mira, espera que no nos hemos visto ¿te has visto un oso? no pone Parker Group mira, aquí te explican es el grupo Parker estos árboles gigantes fueron nombrados por los ocho miembros de la familia Parker Capitán James Parker de la trupe o sea, de la ¿qué? ¿qué es trupe? no lo sé bueno, pero eso quiere decir de la armada bueno, de la armada es no es interesante no es interesante no es interesante no es interesante vamos a seguir explorando como envidio a Macarena por no poder bajarse ¡qué frío! vamos Maca toma, toma dale bueno, hoy no sé por qué estamos teniendo algunos pequeños problemas con la tarjeta SD y la GoPro así que si en algún momento se ve ahí como un corte sí que sepáis que no es porque hemos querido quitar algo sino porque no sé por qué de vez en cuando se está parando de hecho, creo que cada ocho minutos se para hemos intentado reiniciarlo hemos sacado batería hemos hecho de todo vamos a ver si ahora no vuelve a hacer locuras voy a poner el cinturón ponte el cinturón protege tu vida es que no puedo Maca, ven aquí ay mira, aquí ya no hay niebla aquí ya no hay niebla aquí ya no hay niebla ya se pueden apreciar un poco mejor mira, son como las secuellas son como más claritas sí es un marrón más clarito es un árbol espectacular yo no sé si hay en qué partes del mundo hay secuellas hay secuellas pero no son gigantes son secuellas más pequeñas pero creo que hay pero creo que hay si lo sabéis alguno alguna otra zona en el mundo donde haya secuellas gigantes que creo que debe haberlas escribirlo por favor en los comentarios lo que estoy viendo creo que el mamut no va a pasar más de aquí uy, 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 aquí no se ha mojado en frente a mí ah, no, mira se puede bordear se puede bordear se puede bordear no, pero mira, mira, mira mira, mira atención lo que viene ahí es una secuoya que se cayó en medio del camino gigantesca y que la han dejado aquí y se pone aquí que se pone túnel lock la caída fue el 4 de diciembre de 1937 la base el diámetro de la base son 21 pies que no sé cuántos de metros el largo 275 es gigante vamos a bajar mirar las raíces de la secuoya madre mía eso es una auténtica monstruosidad bueno, pues vamos a hacer el bypass venga, el bypass esquivando madre mía, que bonito es que es precioso esto no, esto es algo como yo estoy ahora mismo en un mundo de fantasía no sé ahora a lo mejor podemos ver unas hadas por ahí volando o no aquí hay ramitas también bueno venimos de Hollywood y el mundo de las películas y Universal Studios pero esto supera izquierda o derecha ¿qué te apetece? izquierda siempre izquierda increíble es precioso esto te voy a decir no todo son secuoyas gigantes hay pinos ¿no? sí, hay otro tipo de árboles no solo son secuoyas pero se distinguen muy fácil porque son de un color marrón más clarito sí y bueno obviamente son de un tamaño mucho más grandes que el resto de los árboles porque los otros árboles voy a decir pinos pero no sé si es exactamente pino bueno, sí, sí hay pinos son mucho más pequeñitos los troncos son mucho más finos es que estoy impresionada no puedo dejar de mirar estos árboles monstruosos ¿sabes a qué me recuerdan? ¿a qué? de tamaño al árbol este de una película que hay ¿te acuerdas? es un árbol que cobra vida en un bosque los ends del señor de los anillos bueno, eso también podría ser pero no, me refería a otra película pero no me acuerdo del nombre a ver a ver ahí ese es dos en uno oh, es verdad una bisecoya ay, qué bien, aquí ya hay un poquito más de luz y seguro que hace un poquito menos de frío aquí son más pequeños 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 de menos secuoyas nos hemos equivocado el camino sí, que igual habría que haber ido para la derecha y este camino hace algún tipo de look o giro pues sí, pero ahí está el mapa no lo hemos mirado nada estamos aquí explorando aventurándonos a lo que encontremos ay, mira, pero hay un poquito de sol sí se agradece pinta pinta que la secuoya esté en un sitio frío y con niebla, eh sí es un lugar mágico y fantasioso y tiene que haber pues ese tipo esa bruma esa neblina de viento pues no sé nos estamos alejando de todo sí, nos hemos metido por el camino que no era ¿y no puedes mirar el mapa a ver? a ver, vamos a ver mirar el mapa y dinos un poco dónde estábamos pues es que en realidad no tengo ni idea de dónde estamos pues muy bien a ver pues que esto es gigante donde toda la el Giant Forest Grove ¿sí? sí y luego también hay un museo de museo está cerrado el libro ah, qué pena había un cártel que ponía que estaba y hay un trail de los árboles gigantes aquí cerca es el que tenemos que buscar vale, vamos vale pues sabes que te propongo ¿qué? vamos a parar un momento vamos a buscarlo bien en el mapa vale vamos a poner dirección a ese lugar y reanudamos otra vez este directo en diferido para no marear a la gente con el coche me parece correcto vale, volvemos rápido adiós bueno, ahora ya sí hemos acertado con dónde está el bosque gigante hemos dejado el mamut allá aparcado y ahora vamos a recorrer este esta especie de ¿cómo se dice? trail sí, un trail un hike un trail sí, un caminito para ir a ver pues árboles gigantes que por cierto como veis ya nos hemos abrigado un poco porque hace mucho frío hace muchísimo frío yo veo un poco de ciudad pero bueno es que yo tenía un plumas como este pero Maca me lo rompió bueno, mira el mío y a ti también te lo rompió mira pero bueno es algo más calentito con esto aunque igualmente hacen frío tengo los pies de cubito de hielo bueno pues aquí hay un mapa que tampoco sirva mucho la verdad ni lo voy a mirar sí, solo dice una cosa de que aquí los osos justo en esta zona son muy activos tanto de día como de noche y dan algunos consejos de que los alimentos los tengamos cerrados y bien guardados sí para evitar el riego de los osos porque dicen que están activos día y noche no, y es que entran en tu vehículo lo rompen rompen los vidrios lo que sea para intentar entrar a conseguir la comida entonces pero bueno que tenemos a Maca dentro sí es una buena comida por lo menos no hace calor porque entonces ya empieza a ser un perrito caliente y entonces ya sí que lo huelen ay no digas eso por favor bueno a ver venga vamos a la búsqueda de árboles gigantes mira aquí hay unos cuantos ya pero bueno es que nos hemos saltado alguno eh vamos a avanzar nos hemos saltado alguno sí y este este es un trail este es un trail que lo llaman ¿cómo lo llaman? se me ha olvidado Giant Forest ¿no? se llama así el trail como el lugar igual el bosque gigante el trail del bosque gigante que mira muchas veces aquí se cae como una secuoya gigante ¿no? y directamente es que ni la mueven es que para retirar esto se debe de necesitar un vehículo gigante la verdad es que esto es muy pesado y entonces cortan ahí mira te has cortado y pasas por aquí mira sí porque es más fácil cortarlo que moverlo la verdad esta es pequeña y mirar el diámetro no pero esta es pequeñísima esta es pequeñísima esto parece un árbol normal esta es pequeña esto parece un árbol normal de hecho espérate que este que no sé si es una secuoya sí 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 tiene color de pino pero esta seco no sé que sí que sí es que creéis que esto es secuoya o es pino yo creo que no es secuoya esa que sí es vale aquí ¿dónde es? sunset rock toma un momento sujeta voy a mirar bueno creo que va a mirar en el planito porque hay varios caminos para recorrer así se ve mientras tanto ¿por dónde? pues vamos por ahí venga de nuevo la señal de no mascotas a ver yo entiendo que por el riesgo también de los osos y demás pues en alguna zona esté prohibido pero da mucha pena no poder sacar al perro aquí porque Macarena se lo pasaría genial es amante de los bosques entonces por aquí o no Coque pues Coque está perdido eso de que he dicho que no había que mirar el plano lo mismo si había que haberlo mirado es por aquí debe ser todo esto de seguir recto hasta allí pues venga vamos si aquí está todo marcado porque te quieren meter tú por sendero raro lo increíble es maravilla mira 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 la altura de eso mira la altura de eso bueno corta aquí y ahora entre que llegamos corta ah pero no es aquí ya pues yo que se corta y ya cuando lleguemos ya empezamos a es que si no el vídeo va a ser muy largo y no podemos mostrar todo lo que hay gente caminando 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 bueno volvemos enseguida darnos unos segundos para encontrar árboles gigantes bueno que en realidad ya hay árboles gigantes bueno ahora sí que sí Coque ¿dónde estamos? ya hemos llegado ya hemos llegado la parte del trekking del hike del bosque gigante aquí estamos rodeados literalmente de secuellas enormes gigantes mira esta de aquí mira esta de aquí la voy a recorrer no termina nunca es impresionante esto y aquí es que este es un un caminito por el que vas y todo es un secolla gigante está rodeado vamos a ir allí enfrente que veo una enorme mira yo de verdad no sé si se aprecia o no la inmensidad de estos árboles pero es que no tengo palabras miras hacia arriba ¿verdad Coque? sí sí y yo pienso en la copa y digo maña estar ahí arriba yo me imagino porque yo a veces he escalado algunos árboles por ejemplo me acuerdo en Tailandia me escalé un ficus gigante también que ahí bueno tengo una anécdota en la que casi me atacan unas abejas asiáticas súper peligrosas y casi me caigo pero bueno sí que me gusta escalar algunos árboles pero me imagino subirme este árbol tan alto qué miedo tío a mí me da hasta miedo mira aquí desde aquí nos hemos metido dentro de ese árbol hace un rato es que te puedes meter dentro porque a veces se unen dos ¿verdad? pues imagínate voy a trepar escalar hasta arriba del todo y estar ahí arriba las vistas que se deben de ver desde ahí arriba a ver este otro vamos a seguir vamos a seguir bueno pues como veis todo esto está muy bien montado todo su caminito los carteles hay baños por todos los sitios por lo que está todo muy limpio no hay papeles no hay papeles no hay nada y bueno es que la naturaleza ya hace toda la parte del trabajo aquí la verdad para que el paisaje sea impresionante igualmente repetimos que esto no son no es el árbol más grande ni más alto ni más antiguo mira me voy a poner al lado de este tiene telarañas ¿se ve? bueno se ve sí sería imposible abrazar el dedo no es imposible imposible pero mira estos de aquí también mira wow madre mía mira es que son gigantes por algo se llaman secuoyas gigantes no he visto nada igual nunca eh no nunca he visto un bosque así te lo digo sé que lo he dicho 20 veces en el vídeo pero es que jamás he visto un bosque así en mi vida mira allí también mira qué bonito no sé si se puede no sé si se puede ver bien no sé si se puede ver bien porque por la luz que hay eso pero todo esto es un secuoyas gigantes tienen otro color como más anaranjado bueno aquí también tienes la posibilidad de si te has cansado de sentarte en el banquito lo único que corre es el peligro una vez que estés aquí sentado mucho rato y no te vuelvas a levantar nunca más no porque del frío te vuelves a estatua porque hace un frío aquí pero mira qué vistas eh no espectacular no me imagino espectacular de verdad eh y todavía nos queda por ver bueno el parque es bastante grande obviamente es un lugar para disfrutar pues eso paseando observando este tipo de árbol el olor a naturaleza pero nos queda por ver el árbol más grande y antiguo del mundo ¿no? sí el más alto también ese ese es el que vamos a ir a ver ahora en un ratito que está un poco más lejos que esta parte donde está aquí todo este bosque General Sherman se llama el árbol le han puesto un nombre porque como para no ponérselo con lo importante que es General Sherman que cuando estemos delante de él ya daremos los datos de su tamaño y su antigüedad mira me voy a subir en ese tronco que está caído a ver si no me mato cuidado que hay serpientes osos tarántulas hemos visto que hay de todo eh no somos nadie y nos creemos todos exactamente me quedo algo más gigante es que parece como que si subo por aquí camino tengo que tener cuidado para no caerme de un lado para otro es que es así de ancho es imposible caerse lo único que han estado cortando madera de este árbol mira vamos a ir a virar uno ahí que se ven las raíces vamos a ver si aquí pueden mover las raíces la base del árbol las raíces imaginaros y repito no repito no digo esa secuela que está caída ahí no se ve tan gigante como otras como deben ser las raíces de las que se ven súper gigantes pero claro es que para aguantar un árbol así y que crezca tan ancho y tan alto pues sí que tiene unas raíces enormes no se no se que pone pone algo no se no entiendo vea hay un túnel es gigante mira es que no se igual no se ve que está muy oscuro pero tiene un túnel a ver vamos a pasar ah pues pasa tú a mi me da miedo guau chaval aquí debe haber termitas y cosas eh no se ve no se ve bien no quieres salir al otro lado ponte para el otro lado si asómate a ver si te ve para que se vea que es un túnel para que se vea que es un túnel ¿lo ves por donde es? sí, por aquí vamos a ver si te vas a mirar ¿estás? ¿me ves? pues no te veo no hay luz uy que mal rollo yo me salgo un mal rollo no te veo me salgo me salgo no te he visto eh es por allí increíble pero está muy oscuro ahí dentro a ver el otro extremo a ver si como se ve si está muy oscuro no se ve ahí se ve un poco de luz ¿sí? bueno es un túnel increíble muy largo y grande y allí más secuoyas vamos a caminar un poquito más para luego ir al gigantesco si hay que dejar para el final hay que dejar lo mejor para el final lo mejor para el final la guina del pastel así es ay que bonito mira ya el fondo por favor es precioso esto esto yo estoy en un cuento de fantasía esto eh esto es increíble además la nieblina que hay todo ¿qué hay allí? otro gigante mira este está lleno pero es que mira el árbol se ha unido con la roca esa es verdad el árbol se ha tragado la roca el árbol se ha tragado la roca el árbol se ha tragado la roca hemos ido por la carretera incluso veíamos carteles que estaban en español y no había nada en inglés ¿verdad? exacto así es se habla mucho español aquí que nos viene bien de vez en cuando aquí he de decir que poco a poco se nos va haciendo el oído vamos como recuperando nuestros conocimientos de inglés poco a poco sí, coque mejor que yo porque yo estoy un poquito en otra onda pero bueno pero sí que vamos entendiendo haciéndolo oído un poco al inglés al de aquí que no es el mismo que el del Reino Unido qué pronunciación más imposible mira coque súbete ahí en medio bueno, qué me decías te decía que se ha cortado otra vez sí, oye, tenemos problemillas con la tarjeta te decía que te subieras ahí y veas bien de cerca la secuellas son pequeñitas estas ya me parecen pequeñas sí, bueno en comparación le venía diciendo a coque que en comparación con el mamut las secuellas son monstruosas y el mamut es una hormiga sí eso nos ha pasado que el mamut siempre es gigante pero aquí ya no comparado con estos árboles es una combi es un muñequito el mamut bueno, pues si te parece Miriam lo que vamos a hacer es terminar de pasear de hacer este circuito caminando y después volvemos con todos cuando lleguemos al General Sherman el General Sherman un árbol ese es el más espectacular de todo ese Kuoyang National Park así que venga, vamos a caminar un ratito y volvemos y volvemos y ahí está ya hemos llegado ¿ya lo has hecho? ya lo he señalado ya lo he señalado ¿la señalís se ha visto? sí, sí, claro, mira este de aquí un árbol inocente un árbol inocente en un bosque es el árbol más alto del mundo el General Sherman bueno, es el más alto del mundo es el más grande en cuanto medido en volumen del mundo y el más antiguo del mundo una reliquia si ese árbol si ese árbol hablara lo que tendría para contar ¿eh? ah, vamos a dar algunos datos aparte he dicho que es el más antiguo ¿sabes por qué? pues es la edad que tiene el General Sherman no, no lo sé bueno, tiene 2.200 años o sea, 2.200 años 200 años más que Jesucristo lo que ha visto ese árbol más historia que todos nosotros ahora, ¿eh? yo te lo digo la GoPro no le hace justicia a la inmensidad de este árbol bueno, ahora vamos a verlo un poco más de cerca sí, bueno, es que no es por nada pero ese árbol pero igualmente ese está gigante pero estamos rodeados también eso iba a decir ese árbol es monstruoso porque de verdad íbamos andando por aquí le digo a Coque porque hay que hacer un pequeño camino del parking hasta donde está el árbol y le digo, mira pues yo no sé cómo será el General Sherman pero ese árbol es brutal y es que era ese porque es que llama muchísimo la atención pero mira aquí los que hay también no, hay verdaderas monstruosidades esto es una película de ciencia ficia te lo digo pero ya nos nos estamos acercando ya al General Sherman sí, porque lo prometido es deuda y vamos y tenemos que ver no lo puedes tocar, ¿eh? el árbol no lo puedes tocar no creo y tampoco creo que sea adecuado tocar un árbol con tantos años que lleva aquí en la tierra además vivo o sea que ha vivido 2.200 años el General Sherman, sí es que el General Sherman en realidad podría decirnos si existió Jesucristo si lo vio tantas cosas, ¿no? muchos secretos muchos secretos bueno, pues vamos a ir a la base del General Sherman hombre, luego nosotros vamos a disfrutonear un poquito por aquí diréis, ¿por qué no nos enseñáis más? porque si os enseñamos más ya no vais a querer venir y hay que venir porque esto es un lugar único en el mundo de verdad, único yo lo digo que he estado en mil lugares y este sitio me tiene el corazón sobrecogido hermosos los árboles hermosos bueno, ya estamos llegando ya estamos ahí cerquita se intuye la energía de este árbol gigante mentira yo no intuye nada pero como ahora está de moda decir que uno intuye energías como eres, ¿eh? ¿sabes lo que intuye aquí? un frío de morir yo he tenido que poner la capucha encima de la gorra bueno, más gente que en la guerra, ¿eh? prepararos y sí, claro es el árbol más grande del mundo y ahí lo tenemos, ¿eh? ya se ve, ya se ve, Miriam no me alcanza la cervical general general mira, aquí están los datos enorme, sí vamos a ver los datos a ver, diles tú bueno, mira la base 11 metros pon aquí la base de largo imagínate gigante y de alto antes lo hemos leído de alto mira, son 275 pies que son unos 86 metros 86 mía, qué bárbaro ¿qué te parece? mira cuáles son tus tus impresiones del general Sherman no me lo creo no me lo puedo creer es que es flipante pero vamos pero que perdón ahí hay otros árboles también que son gigantescos, ¿eh? no, pero este es el más grande este es el más grande es que podría vivir gente dentro de ese árbol podría ser un edificio podría construir una casa vamos a acercarnos a ver si podemos acercarnos un poco más a ver para ver un poco para ver un poco más lo grande que es bueno, no se va a poder acercar mucho porque hay tanta gente que se quiere hacer fotos y cosas y nosotros también vamos a hacerlos y nosotros también, por supuesto me voy a acercar un poquito para grabarlo así de abajo hasta arriba, ¿vale? vale es bastante está increíble, ¿eh? brutal muy grande repetimos el árbol más grande del mundo el más alto del mundo y el más antiguo madre mía es impresionante verlo es que nos aprecia es impresionante verlo desde aquí una vez más hago para arriba uff, que me caigo para atrás, ¿eh? y yo voy a aprovechar este momento con este escenario único en el mundo detrás para despedirnos de este directo que queríamos compartir con vosotros y bueno el primer parque nacional en Estados Unidos un árbol que está dentro del libro bienes de los récords y bueno pues espero que disfrutéis mucho de este vídeo que compartáis con nosotros vuestras impresiones si os ha gustado o no si queréis venir aquí si ya habéis estado aquí y algunos consejos más que queráis darnos de lo que sea y sobre todo si le dais el like en el vídeo al like nos dais a suscribir si no estáis suscritos o compartís el vídeo pues nos ayudáis bastante para poder continuar nuestro viaje que además ahora en Estados Unidos es todo muy caro sí sí aquí tenemos que estar haciendo un poco de malabarismos con el dólar así que bueno simplemente compartirlo darle a like y nos vemos en el próximo directo gracias a todos os vamos a dejar con las últimas vistas de General Sherman bueno rectificamos no es ni no es el más alto ni tampoco el más antiguo si es el más grande en cuanto a volumen tampoco es el más ancho pero es el más el más grande de volumen del mundo y el más pesado el más alto mide como 10 metros más y es unos 97 creo que ponía metros y es una secuoya pues sin nombre ninguna una secuoya de por ahí y el más antiguo una cualquierucha sí no tiene nombre y el más antiguo tiene 3400 años o sea 1200 años más que General Sherman así que sí el General Sherman sabía mucho de la humanidad y del mundo en general no hay uno ese otro ese es el primer árbol de la tierra ese otro debe de saber cosas secretos de estado así que os dejamos esa actualización y nos despedimos una vez más hasta el próximo domingo adiós